Hoy. 30 de octubre del 2020 a las 11.53 hora mundial. Se produjo un terremoto grave en Turquía y Grecia con epicentro a las cercanías de la isla Dodakanese en Grecia. A diferencia de otros terremotos que hemos visto en el canal. Este fue uno de los más graves ya que hasta el momento que estoy haciendo este video. El terremoto ha dejado demasiados daños materiales en ambos países. Lamentablemente es probable que se esperen víctimas a producto de este terremoto. Bueno, este fue el video y esperemos que no pase más cosas graves. Me despido adiós.